¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí leyendo esto sobre el agua, yo no sé usted, pero yo estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en mi país y que las dichosas reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto no son del todo buenas para la población. Más bien son muy buenas para agarrar negocio para él y para sus amigos, porque entre otras cosas, aparte del agua, tenemos que en dos años, cuando mucho, más bien en cuatro años, Petróleos Mexicanos tendría que dar el 70% de las concesiones ya urgentemente al mejor postor. Y ese mejor postor, pues obviamente puede ser un extranjero. A lo mejor estoy pecando de nacionalista y dirían algunos promotores de la economía nacional que necesitamos que el petróleo y el gas natural se venda. Sí, lo que me produce escozor es que la ganancia se vaya a los bolsillos de los amigos del mandatario. Yo no sé cómo podríamos hacerle para que esto se pudiese revertir. No lo creo posible, pero de estos temas y más hablaremos en Cartapacio. Hoy en la tarde, 5 de la tarde, por el 970 del cuadrante de Surrata.